...puesto que utilices para reparación de otros aparatos. Felicidades entonces, recuerden que las edades entonces no tienen fronteras. Vamos a ver el siguiente, dice... A ver quién nos puede mencionar cuál es el nombre exacto que tiene nuestro centro de acá y mencionar los cinco cursos. Que se imparten dentro de la misma. Uno, ¿hay alguien más? Allá, muy bien. Pasemos aquí primero, vamos a ver quién tiene la respuesta exacta y si en caso dado no es así, llamamos al siguiente. Centro Comunitario Digital y los cursos son Excel, PowerPoint, Photoshop, Windows. Word, Excel, Photoshop, Windows y Excel. Bueno, yo acá no, 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 no me aparece en mi listado el famoso Photoshop. Sería preguntar a José si ya... José, por favor. Sí, o alguno de ustedes saben que si Photoshop se dio. Sí, 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 sí. Sí, ok. Entonces, respuesta correcta. ¿Cómo dijiste que se llamaba nuestro centro? Centro Comunitario Digital. Abreviadamente, ¿cómo serían? CCD. Muy bien, ya saben todo, lo sabían, ¿verdad? Cuando uno tiene esa edad juvenil, pues... Mira, aquí tienes uno de las... Ya no tenés que verlo en Canal 7, en lo que aquí te lo damos de una vez en miniatura. Muchas gracias. Y gracias por levantar la mano, ya pasaste esto, ya tenés tu... Vamos a darle oportunidad a quienes no los... Hay otra preguntita muy sencilla. Es muy importante saber ciertas... Ciertas... Iniciales, ¿verdad? Entonces, a ver quién me puede decir... ¿Qué quiere decir TIC? T-I-C. O no hay alguien más que sepa qué quiere decir TIC. Es una abreviatura. Pero necesitamos desenvolver qué es lo que significa TIC. Está famoso ahorita. Sale en la prensa, sale, en fin... Ahí en programas especiales. Bueno, no habiendo más, llamamos aquí al compañero entonces para que nos explique qué significa TIC. Significa tecnología de la información y comunicación. ¡Oh, correcto! ¡Muy bien! Esto se parece a aquel programa de televisión que se lleva los 100 puntos. Mira, te damos esto. Esto es gracias a Jorge, porque él como es el encargado oficial internacional para que esto esté funcionando, pues, por ahí, en España, en Italia, en Roma, donde él llega por invitación, trae estos aparatos especiales, que si lo cuidas y no lo usas, te dura 100 años. Así que... Ahí va...